Bueno, como lo habíamos adelantado, ya está aquí con nosotros el ingeniero agrónomo Luis Milesi. Él integra el grupo de gestión ambiental de la estación experimental del INTA Pergamino para tocar un tema que se viene hablando mucho en los últimos tiempos y tiene que ver con la huella de carbono. Luis, muchísimas gracias por acercarte a la radio. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estamos en casa, tranqueras adentro, aquí en esta zona, con respecto a la huella de carbono? ¿Cómo la estamos llevando? Hoy en día, como bien vos sabrás, hay mucho interés en lo que es la huella de carbono. Como sabrás, hay todo un mercado ahí que se está abriendo y que se discute año a año, que son los mercados de carbono, los mercados voluntarios, los mercados que están regulados. Entonces hay mucho interés por saber de tener, por lo menos, sistemas productivos que secuestren carbono y que tengan una huella de carbono baja, que sea lo posible una huella, digamos, que lo que se retiene dentro del sistema, lo que se secuestra, sea mayor a lo que se emite y de eso generar los bonos para entrar en un potencial mercado, que hoy en día hay mucha incertidumbre en relación a su valor y todas esas cuestiones, y poder venderlo a aquellas empresas que desean comprar bonos de carbono para compensar sus emisiones. localmente hay productores, tenés una amplia gama de productores. Tenés de los productores más chicos, que vos sabés muy bien que muchas veces los campos están rentados, y las secuencias de cultivo... Y los contratos son cortos. Son cortos, con todas las cuestiones que sabemos. Sabemos que acá en Pergamino hay una gran de las últimas campañas, 20 campañas. La soja de primera es un cultivo que predomina en toda la superficie y todos sabemos que traído a esa tendencia a tener tanta soja, hay problemas de fertilidad de suelo asociado. Pero también tenés otras gamas de productores, ya el propietario, el campo es un poco más grande, que están preocupados por el tema de mantener una buena fertilidad del suelo y sí tienen sistemas que te puedo asegurar que están secuestrando carbono y que mejoran, digamos. Hay alternativas. De hecho, nosotros, no solo productores, nosotros también a nivel de experimentos, también observamos sistemas para salir del sistema de soja, digamos, que son rentables, ambientalmente amigables, son económicamente viables y socialmente aceptables también. Hay muchas en esas cuestiones. Claro, realizar una rotación más adecuada, más respetuosa con el ambiente y no quedarse en el monocultivo. Sí, hay muchas alternativas para hacer, de hecho, no, no, hay alternativas que evaluamos, que obviamente que siempre requieren, muchas veces requiere volver al campo, trabajar, buscar mercados alternativos, porque quizás no está la salida solamente en maíz, trigo, soja, quizás hay que empezar en otros cultivos, con unas rotaciones mucho más diversificadas que tienen otros impactos que todavía, realmente, todavía no están evaluados. Por ejemplo, no es por traer, recién estabas hablando de la chicharrita, pero, digamos, nosotros trabajamos, o la superficie está con soja, maíz que está aumentando su superficie año a año a nivel en la Argentina, y, en realidad, el sistema, más allá de que se diversifique entre maíz, soja y trigo, le falta diversidad, si lo pensamos, le falta diversidad. Le falta, sí. Se perdieron las pasturas, se perdió el ganado, se perdieron, podría ser mucho más biodiverso, y también esa biodiversidad colabora, esa diversidad de cultivos también colabora con tener sistemas que son más resilientes, que ayudan a regular mejor estas comunidades de insectos. Benéficos. Sí, benéficos, hay que controlar los que nos generan, por ahí, pérdidas económicas, y sería un sistema mucho más resiliente para el futuro, que colaboraría con el secuestro de carbono, y eso colaboraría también con mejorar, primero, la fertilidad del suelo, y tener solos más fértiles. Que viene bastante castigado. Bien, en la historia, sí, nosotros, la agricultura argentina, y sobre todo la agricultura acá regional, es relativamente joven, son, yo te digo, 120 años, y me decís, bueno, 120 años es mucho, sí, pero comparado a la agricultura global y mundial, no es nada. Y hemos tenido un proceso de graduación bastante intenso a nivel regional. Pero bueno, ahí hay como diferentes trayectorias, digamos, están, esto que hablábamos recién, los productores que fueron hacia sistemas más simplificados, que se tercerizó toda la productividad, que se alquiló toda esa cuestión, y los productores más grandes, que se mantuvieron en esquemas más balanceados, con mejores rotaciones, que le permitieron, al día de hoy, tener situaciones de suelos con mayor fertilidad. Y en eso estamos nosotros, digamos, ahí entramos en el INTA, nosotros trabajamos mucho con balance de carbono, buscando, digamos, el grupo tiene una gran experiencia buscando carbono, pero cuando hablamos de carbono, no es solo carbono, sino también se trata de retener nitrógeno en el sistema, ¿no? Porque no es solo carbono, hay que asociar nitrógeno, que el nitrógeno no se nos escape, no lo perdamos hacia la atmósfera, no lo perdamos hacia el agua, hacia el agua subterránea, entonces retenerlo, acoplar esos ciclos, acoplar el ciclo de carbono, nitrógeno, fósforo, que el suelo empiece a funcionar mejor, y reducir muchas veces la demanda, digamos, a futuro la agricultura que plantea la FAO, que plantean todos, es una agricultura que dependa más de procesos ecológicos, y no tanto del uso de insumos, digamos, usarlo el insumo, de una manera mucho más inteligente, eficiente, pero potenciar los procesos que suceden naturalmente en el suelo, por eso hoy en día los cultivos de cobertura, hay mucho interés en los cultivos de cobertura, porque quieras o no, significa aportar residuos al suelo, secuestrar, fijar nitrógeno atmosférico de forma gratuita, que después lo pueden utilizar en los cultivos, obviamente, los últimos años, con los tres años de seca que tuvimos, seguramente no es la mejor elección, pero bueno. Eso fue una excepción. Es una excepción, la agricultura tiene que ser más dinámica, más cambiante, tomar decisiones en base al clima, en base al mercado, tenemos que ir a sistemas más complejos. Luis, tenés un entusiasmo contagiante, ¿eh? Todo el equipo es así. Sí. ¿Cómo está compuesto? El equipo, digamos, históricamente era el grupo de suelos, después se convirtió en gestión ambiental, tiene un fuerte componente orientado a lo que son ciclos de carbono, nitrógeno y fósforo, donde ahí hay investigadoras que trabajan en ciclo de carbono, nitrógeno, fósforo, hay gente que también trabaja, bueno, hay gente que trabaja en el laboratorio con determinaciones, porque todo esto que yo vengo y te digo, no, aumento el carbono, perdo nitrógeno, todo esto, detrás de esto hay gente, hay técnicos, hay auxiliares y hay otros profesionales que trabajan en el laboratorio, los técnicos que llevan adelante los ensayos, los auxiliares que también te ayudan en el ensayo a ir a buscar las muestras, van a sembrar, van a cosechar, y que después generan básicamente los datos que después venimos nosotros y te contamos, resumimos tan brevemente para decirte, pasa esto. Bueno, toda esa gente está colaborando y es un grupo grande, somos, ahora no recuerdo el número, 14, 15, en total, entre auxiliares, técnicos y profesionales. Después hay, bueno, otros profesionales que trabajan en destinos de plaguicidas en el ambiente, hay otro grupo, gente que también trabajó con elementos traza, elementos traza, digamos, elementos mentales pesados, elementos traza en el ecosistema, es muy amplio, por eso el grupo dejó en un momento llamarse suelos y pasó a ser gestión ambiental. Claro, yo lo conocía como suelo. Sí, históricamente fue suelo. Entonces, es como que se toman distintas dimensiones de lo que es la sostenibilidad ambiental de los sistemas productivos y, bueno, ahí se ataca, vamos a decir, distintos frentes de la sostenibilidad de los sistemas actuales. La siembra directa fue un gran paso y se ha generalizado. Quizás un poco de la mano de un menor costo de producción, ¿no? Y no tanto pensado en el cuidado del medio ambiente, pero genera un importante aporte, ¿no?, de carbono. Tiene, sí, los trabajos, siempre depende de qué estamos hablando. Y es decir, nosotros los agrónomos nos encanta decir, depende, esto depende. Y depende de la rotación, depende muchísimo de la rotación, digamos. La siembra directa en general está pensada con un gran aporte de residuos. Claro, y las hojas de par, muy poco. Muy poco, muy rico, un residuo muy rico en nitrógeno. Entonces, los bichos del suelo se los pueden digerir rápidamente, tal cual como funcionamos nosotros. Hay nitrógeno, el carbono que está dando vuelta, se lo consumen. Y volviendo a esto, digamos, no es solo la siembra directa, sino es el sistema de cultivo en total, sino las prácticas que generamos con la siembra directa. La siembra directa, obviamente, que cuando se introdujo con la finalidad de controlar todos los procesos de erosión y con toda la pérdida de fertilidad que había generado tantos años de laboreo continuo. Pero bueno, digamos, no es la siembra... La siembra directa es un punto importante, pero también es importante qué secuencia y qué estamos haciendo bajo la siembra directa. Muchas veces habla de sembrar directamente, de la diferencia entre siembra directa y sembrar directamente. Y a la larga, todas estas prácticas, este cuidado del ambiente, ayudan también a ahorrar dinero, a bajar costos, porque se manejan mejor las malezas. Siempre, siempre la rotación, la diversificación, sobre todo la inclusión de... Hay muchos estudios hoy de volver a lo perenne, cuando hablamos de perenne, de la pastura, que vuelva la pastura, la rotación, genera un impacto muy grande en el suelo, en el mejoramiento, en la mejora de la fertilidad. Corta con todos los ciclos de las malezas, de los bichos, montones de beneficios tiene asociados. Y los países desarrollados que vivieron todo esto, mucho más adelante que nosotros, se están dando cuenta y hoy están exigiéndole al mundo, ¿no? Bueno, sí, eso a futuro es algo que nosotros, Latinoamérica en general, como productor de alimento, es un reto que tenemos a futuro, un gran desafío, digamos, buscar sistemas mucho más resilientes, con una menor huella de carbono. Para entender la huella de carbono, porque es algo sencillo, es, bueno, a ver, la soja puesta en China o en donde sea, ¿cuánto carbono en total emitió? Y ahí se considera todo, de cuánto se secuestró en el suelo, cuánto se emitió para producir el fertilizante que se utilizó, los plaguicidas, todos los insumos, las labores, el consumo de combustible, y dicen, bueno, detrás de esta tonelada de soja se emitió tanto carbono. Claro, ¿qué costo tuvo para el ambiente? Para el ambiente. Entonces, bueno, hay toda esa cuestión. Brasil está avanzando mucho con el... y Argentina creo que tuvo hace poco un embarque, no estoy seguro, pero Brasil sí estoy seguro, que tuvo un embarque de soja que estaba certificada, que no venía de deforestación, por ejemplo. Y están trabajando en eso. Y el mundo empieza a exigir al que te produce, y no es el mundo, las naciones, sino que el consumidor está exigiendo. Entonces, el consumidor exige a los estados, y los estados exigen. Y después, bueno, se hace una demanda, y hay que ir siempre allarmándose y mejorando para poder seguir proveyendo de alimento al mundo, que somos muy buenos para producirlo, obviamente. Pero muy bien, bueno, interesantísimo el tema, ¿eh? ¿Da para largo? Sí, da para largo. ¿Eh? Da para largo, para largo. Bueno, ahora, ¿cómo ves el futuro con respecto a esto? ¿Cómo...? No nos vamos a extender mucho, pero... No, 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 no. Creo que, por ejemplo, hay algunas señales que se ven así, por ejemplo, el aumento de la superficie de maíz, no es algo menor. Digamos, tenemos algún estudio hecho sobre un periodo que aumentó la superficie de maíz, y hemos visto que, sí, obviamente, los aportes, por ejemplo, de residuos al suelo, aumentan, porque el maíz, las gramíneas en general, trigo, maíz, es importante la calidad y la cantidad de residuos que dejan al suelo. Tienen muchos beneficios. Entonces, cuando aumentan eso, aumentan los pulsos de, vamos a decirle, de carbonos que se retornan al suelo. Y eso es positivo. Pero, obviamente, tenemos una superficie que depende mucho de cuestiones macroeconómicas, económicas locales, y por ahí esa superficie del maíz que viene aumentando a nivel regional, que a nivel país sí se ve que aumenta, pero a nivel regional, por ahí aumenta, y te vienen tres o cuatro campañas que se cae la superficie con maíz y te aumenta la de soja. Entonces, siempre es esperar que a futuro se aumenten esas superficies con gramíneas. Yo creo que a futuro el consumidor va a demandar sistemas más sostenibles, y, bueno, evidentemente en algún momento esto se va a... Va a derramar en la producción. Va a derramar y va a derramar a que se cambien los sistemas y la forma en la cual producimos. Luis Milesi, un gustazo charlar con vos. Igualmente. Insisto, siempre que nos queda poco tiempo, pero el tema da para mucho, mucho más. Así que te esperamos en cualquier momento para seguir charlando sobre esto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Por favor, y un saludo a todo el equipo de trabajo.